Esto es un forro para cojín de calaveras mexicanas, unas, ¿cómo se llaman? Las calaveras mexicanas, una, ¿cómo se llaman? ¡Ay, me olvido! Bueno, este forro para cojín, hermoso, a mí me encantan las calaveras mexicanas, una catrina, me parece que es, ¿no? Este forrito para cojín de calaverita me salió un dólar y algo, un dólar, amigas, baratísimo, excelente la calidad, excelente la calidad de la tela del cojín. Este es otro juego para ramen, es diferente al otro, este me salió, viene así, la tapita, digo yo que se podrá usar en el microondas, ¿no? Otra olla pequeñita y dos cucharas. Trae una, dos, tres piezas. La olla pequeñita con, y la otra más grande, con la tapita. Vieron que quiero comprar todo rosado para mi nueva cocina, por eso estoy aprovechando a comprar cositas rosadas. Este salió, unos tres dólares, menos de cuatro dólares, este centro. ¡Ay, miren que me compré! Este, estos son un juego de, este me salió dos dólares, menos de dos dólares, y es un par de estos calentadores para las piernas, que se ponen para calentar las piernas. Y estos son guantes, no, no, estos son medias, estos son medias largas, y estos son para los brazos. Estos son para los brazos, ah, sí, estos son los guantes. Estos son guantes, son guantes sin dedos, ¿no? Son guantes sin dedos. Y la otra son las medias largas. ¿Se acuerdan? Cuando éramos jóvenes usábamos esto, y bueno, me gustó para recordar mis momentos de juventud, de adolescencia. Soy una vieja adolescente. Este me salió un dos dólares, menos de dos dólares, las dos cosas. Me gustó mucho. Bien para cuando, como cuando éramos adolescentes. Colores llamativos. Compré una cantidad de cosas por 50 dólares, amigas. Esto es un cosito para poner el teléfono con orejitas y rosado. Ya saben que quiero comprar todo rosado. Ay, se me cayeron las partes. Esto. Ah, estas son las orejas. Esto va así. Ah, esto es para el teléfono acá. Este me salió. Este, ¿cómo va este? Me falta un pedacito, ¿ok? ¿Cómo va este? Ah, sí. Oh. No lo puedo poner. A ver. Creo que va así. No lo puedo poner bien. Mi marido que lo ponga después. Ah. No lo puedo poner bien. Ah, tenía otro coso acá. Tenía otra cosa acá. Bueno, no sé bien cómo va. No sé bien cómo va este. Después que mi marido me lo ponga. Porque, ah, ahí, ahí va. A ver si lo puedo armar ahora para que ustedes lo vean armado. Creo que va así o no. A ver, ¿cuál va abajo? Este va acá. Tendría que tener... Acá, sí, creo que va. Ah, ya lo armé. Es para poner el teléfono. Está muy bonito. Excelente calidad. El plástico. Bueno, voy a terminar porque si no me voy a quedar sin memoria. Porque todavía quedan más cosas. 50 dólares compré una cantidad de cosas. Bueno, uno gasta, pero gasta con cosas buenas. Y esto es para la cocina. Es para poner el jabón, el detergente. Esto va así. Creo. Algo así. Es para poner el detergente. Y hace así. Y tiene la esponjita también. Así que esto es para la cocina nueva. Para cuando me mude. Este me salió menos de 2 dólares. Este cosito para la cocina. Me compré un pequeño sartén. Rosadito. Como para hacer huevos. Ya les digo que quiero todo rosado. En mi nueva casa. Así que mi esposo me dijo después. Te podés comprar lo que quieras. Todo rosado. Este es un pequeño sartén rosado. Este me salió. Después les voy a poner los precios. Es 4 dólares más o menos. Es hermoso sartén rosado. Por lo menos pasó los huevitos. Así que tenemos sartén nuevo. Rosadito. Con la oceana. Miren. Recién me acabo de bañar. Me puse el pijama de gatitos. Para acostarme ya en un ratito. Son las 9 de la noche. Y voy a seguir con lo que me quedó. Porque no tenía memoria. Que pedí el otro día. Bueno. Miren. Esto es un posavasos de madera. La verdad. Yo pensé que iba a ser más grande. Pero bueno. Era chiquito. Así que bueno. Ahora me quedo como posavasos. No era lo que pensé que era. Pero bueno. Yo pensé que era una fuente redonda. Miren amigas. Esto es un set. De caravana, reloj. Miren. Este viene bien empaquetado. De mariposa. Rosado. Este es el reloj. Miren que bonito. Que bonita calidad. Esto. Que hermoso que es. El reloj. No sé si funcionará o no. Después lo vamos a probar. Miren. Todo con brillitos. La verdad. Está muy bonito. No pensé que iba a ser tan bueno. Y tan bonito. Me queda perfecto. Es el reloj. Es un set. Me salió. Este set. Dos mil ochocientos setenta wones. O sea. Dos dólares. Regalado. Amigas. Claro. Es billutería. Pero muy bonita. De muy buena calidad. Se ve que es. Acá tenemos. Regalado. Amigas. Pero muy buena calidad. Se ve que es. Ay. Qué belleza. Espero que me sirva el anillo. Miren el anillo. Ay. Me sirve. Sí. Miren qué bonito. El anillo. Es una mariposa. Después tenemos la pulsera. La pulsera. Que también es una mariposa. Que me queda muy bien. Ya veo. Esta es la pulsera. Y las caravanas. También son mariposas. Lo que veo que la caravana no tiene atrás. El cosito de. Cerrarlas. Le faltan los cositos de atrás a la caravana. No sé. Voy a tener que comprarlos aparte. Le faltan los cositos de atrás a la caravana. Y esta es la cadenita. La cadenita. También de mariposa. Qué bonito. Muy buena calidad, amigas. La verdad no es colaboración. Porque a mí no me da nada. Temo gratis. Miren. Esta es la cadenita. Qué bonito el set. Es la cadenita, las caravanas, el reloj y la pulsera. Me encantó. Bueno. Dos dólares me salió. Y estos son unas caravanas de gatito que me salieron. Un dólar, amigas. Menos de un dólar. Estas caravanas de gatito. A ver si ahora que me mude, que voy a salir más, que voy a trabajar, me empiezo a arreglar un poco más. Miren qué hermosas. Unas caravanas de gatitos blancos y rosados. Miren qué bonitas. Las caravanas estas. Caravanas de gatitos. Acá tengo el anillo. Esto es un monedero que mi amiga Tammy, Tammy de España, también pidió un monedero así. En Temu. Un monedero con una calaverita. Y este me salió 50 centavos. 700 wones. 788 wones. 50 centavos. Miren qué bonito. Después pedí esto que es para el teléfono. Que es para poner... Atrás del teléfono para... Digo yo que esta es la parte que se pone. Y... Y... Debe quedar así. Tiene como un espejito. Acá. Tiene como un espejito. Esto es para poner atrás del teléfono. Me gusta porque es rosadito. Este me salió... Un dólar. Un poquito más de un dólar. Y compré esto que es una bandejita de madera me parece. No tengo tijera acá, creo. Creo que es una bandejita de madera. Yo pedí el tamaño más chico porque el tamaño más grande, cuanto más grande pedís, sale más caro. Bueno, entonces pedí un tamaño chico para... Como siempre me quedé sin batería. Sin memoria, sin memoria. Miren qué hermosa bandejita de madera. La verdad, me encanta. Esta me salió solo dos dólares, amigas. Muy barata. Me gusta la calidad de la madera. Muy bonita. Ya les digo que no es colaboración. Mi review es sincero. No me pagan ni me regalan nada. Me encanta la bandejita. Ya les digo que yo pedí el tamaño más pequeño. Pero está muy bien el tamaño para hacer una decoración en la mesita o en la mesada. Está muy bien. Habían tamaños más grandes. Pero yo pedí el más pequeño. Bueno, nada más. Me encanta esto, amigas. Me encantó. Me encanta el reloj. Muy buena calidad. Lo que es esta, la malla, es de muy buena calidad. Me gusta mucho. Las caravanas, lo único que les falta es la partecita de atrás. Y la cadenita de mariposas está muy bonita. Todo el jueguito me gustó. Y ya saben que yo pido todo rosita porque amo el rosita. Bueno, amigas. Pronto me van a venir más pedidos de Shane y de Temu. Nos vemos. Las quiero mucho, 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 mucho. Suscríbanse, dejen sus likes y sus lindos comentarios. Nos vemos. Chao. Gracias.